Hola a todos, gracias por estar ahí y bienvenidos al pronóstico del tiempo. Bueno, vamos entonces para eso. ¿Cómo va a estar el pronóstico para este martes 21 de mayo? Comencemos con Valdivia, la ciudad del calle calle, la mínima se espera 3 grados, un poquito de frío, y la máxima 11 grados. Hay probabilidad de precipitaciones del 90%, una humedad del 91%, vientos a 11 kilómetros por hora. Adivine pues, chubascos para la ciudad de Valdivia. Bueno, nuestra edad un poquito más al sur, en la ciudad de La Unión, bella La Unión. También, 3 grados de temperatura mínima, un poquito de frío, abrigarse, y 11 grados de temperatura máxima. Las probabilidades de precipitación, ahí bordean más o menos el 90%, también 87% es la humedad, vientos de 7 kilómetros por hora, y chubascos para la bella ciudad de La Unión. Nos viajamos un poquito más y en ese puente que hay precioso, abajo se ve la hermosa ciudad de Los Lagos. Bueno, se espera una mínima de 4 grados también, harto frío, y 10 grados como máxima, es decir, va a ser frío todo el día. Las probabilidades de precipitación son del 80%, la humedad del 91% y vientos de 11 kilómetros por hora. Chubascos para la bella ciudad de Los Lagos. Bueno, antes de seguir revisando el pronóstico del tiempo, agradecemos a Boutique Butterfly, lo exclusivo de tu vida, en calle Angulo 605A, en Osorno. Bueno, en nuestro viaje con los pronósticos del tiempo, vamos a nuestra capital regional, Puerto Montt. En nuestro viaje con los pronósticos del tiempo, nos vamos a nuestra capital regional de Puerto Montt. Se esperan 3 grados de mínima, 12 grados la máxima. Las probabilidades de precipitación bordean el 80%, con una humedad del 93%, vientos de 11 kilómetros por hora, chubascos para la capital regional, Puerto Montt. Cruzamos el canal de Chacao y nos encontramos con esa bella ciudad de Angulo. 3 grados también se van a despertar como mínima y 11 grados como máxima. Hace frío, ¿eh? Las probabilidades de precipitación bordean el 40%, con una humedad del 87% y vientos de 14 kilómetros por hora. Chaparrones dispersos para los ancuditanos. Y más al sur, en Chaitén, se despertaran con 5 grados de mínima, 9 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación, 70%, con una humedad del 94%. Vientos 14 kilómetros por hora, chubascos para Chaitén. Bueno, ábrale las puertas al Censo 2024 para que nadie falte y nadie quede afuera. Ahora, retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque. Uy, la mínima se pronostica de 1 grado, con una máxima de 11 grados. Las probabilidades de precipitación, 70%, humedad del ambiente, 92%. Vientos de 11 kilómetros por hora, chubascos para Purranque. Puerto Octavio, nuestra hermosa ciudad lacustre. Realmente el sur es maravilloso. La mínima también se espera en 3 grados, con una máxima de 10 grados. Las probabilidades de precipitación, 90%. La humedad del ambiente, un 92%. Y vientos de 14 kilómetros por hora. Chubascos para Puerto Octavio. Bueno, ¿y qué nos espera para nuestra bella ciudad Osorno? La mínima, 2 grados, con una máxima de 11 grados. Frío. Probabilidad de precipitación, 80%. O sea, casi seguro. Humedad del ambiente, 92%. Viento, 11 kilómetros por hora. Por supuesto, pues, chubascos para nuestra hermosa ciudad del Raúle. Bueno, ante las bajas temperaturas que afectan a nuestra región, recomendamos a nuestros televidentes tomar las siguientes medidas de precaución. Oiga, vestir adecuadamente con ropa de abrigo. Usar calzado cerrado y proteger manos, cuello y cabeza. Evitar los cambios bruscos de temperatura, cubriendo la nariz y boca al salir de lugares cálidos o que hayan estado calefaccionados. No exponer al frío a los niños, ancianos y enfermos crónicos. Y ahora les recordamos que en Boutique Butterfly tiene lo exclusivo de tu vida, en ángulo 605A en Osorno. Y con los datos de Osorno finalizamos el pronóstico del tiempo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos. Suscríbete al canal.